Yo me llamo Javier Rojo, soy el responsable de la oficina municipal de Bilbao de la Vieja, San Francisco y Zabala, tres barrios históricos de Bilbao, que están en proceso de recuperación y normalización. Pues en la ciudad yo creo que habría que proteger todo aquello que estaría relacionado con la convivencia de las personas, los espacios que puedan ser susceptibles de interrelación y que favorezcan un poco una vida amable, una vida armónica de todos y cada una de las personas y colectivos que lo integran. ¿A la ciudad qué le falta? Le falta a veces más amabilidad, como he dicho antes, en lo que es el diseño de espacios, a veces. Se ha trabajado ya desde hace mucho tiempo en ello, pero todavía queda mucha herencia del pasado respecto a rincones y a lugares que no están configurados para que la gente pueda disfrutarlo. Si lo resumiéramos en una palabra, lo que habría que introducir es precisamente esa amabilidad. Sí. De la ciudad habría que erradicar todos los puntos oscuros, todos los recovecos, todas las situaciones, si se quiere ver de una manera más amplia, que de alguna manera impiden a las personas que puedan desarrollarse.